Marvin de Paz, subsecretario administrativo de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, presentó durante la reunión del CONASAN el Plan de Respuesta para la Atención del Hambre Estacional. El periodo de hambre estacional en Guatemala está definido de abril a septiembre de cada año, en donde se presenta un déficit de lluvia, considerando la cadena de eventos climáticos extremos que se han presentado durante los últimos años y la canícula prolongada de 2016, se prevé que la reserva de alimentos en las familias se reduzca, lo que generaría una vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y nutricional, explicó el subsecretario de Paz.